La idea que teníamos de España era como que todo era perfecto. Pensaba que, bueno, son tan ricos, no hacen nada. Todos son blancos. Al principio muy, muy duro. En un año me llegaron a detener nueve veces. Cuando yo he llegado aquí, no sabe ni escribir ni leer. He estudiado, he sacado mi carnet de conducir, hace cursos de informática, hace muchos cursos. He aprendido mucho. ______ y lo habría... Iqbalo.